Sí, sí. ¿Cómo están todos? Gracias, muy bien. Gracias, Alex, a todos y a todas por acompañarnos. Bienvenidos, bienvenidos. Casi se nos acaba la semana laboral porque es jueves y el mes porque es 26 de septiembre. Es cierto. Se acabó el mes patrio y empieza toda la cuestión. Empieza Halloween. Halloween y Día de Muertos. Ya a donde vayas ya hay Halloween, ya hay Día de Muertos, ya hay calabazas y hasta arbolitos de Navidad. Es cierto, ya hay arbolitos de Navidad. Yo estaba viendo a Lambda García en una historia de Instagram donde graba y voltea y dice. ¿Qué pasó? ¿En qué momento? Antes no era así. Antes se respetaban las fechas, pero bueno, llegó el comercio. Sí. Y a vender. Ahorita es lo que. Y luego después de la pandemia, que además nos tuvieron todo un año sin tener festividades, ¿no? Nada de. O sea, entonces todo como que lo saboreas diferente, ¿no? Porque, ay, no te acuerdas cuando Navidad no pudimos invitar a nadie, tuvimos que estar solos. Ah, bueno, pues ahora es diferente porque hoy sí se puede festejar la Navidad como antes, ¿no? Yo festejo igual. ¿Qué? Que antes y que antes. Que más antes. No es cierto, no es mentiroso. Sí, Alex, no generalizas. No, no seas mentiroso. Oye, y entonces tenemos mucho de qué hablar, así que vayan acomodándose. Oye, por cierto, pobre gente de la Ciudad de México que les ha estado temblando, ¿no? Desde ayer a la una de la mañana les tembló y han tenido varios ismos a lo largo, micro sismos a lo largo de esta mañana, ¿no? Pero el de anoche yo vi las imágenes y fueron, fue fuerte, fue una sacudida. Sí, desde anoche empezaba la temblorina y sí hubo asustados, sí hubo imágenes muy fuertes. Sí. Bendito sea Dios que no me ha tocado nunca un temblor porque yo sí soy collón para eso. Bueno, me tocó uno pero estaba dormido. O sea, la sacudida se veía en las imágenes durísima. Ajá. O sea, porque no fue como un sismo normal, ¿no? También donde les ha estado temblando últimamente ha sido en Los Ángeles, en Los Ángeles, California. También les ha dado unas sacudidas últimamente, ¿eh? Platíquenos cómo les ha ido con los temblores, comunidad. Estaba viendo a tu prima Sheila, la hermosísima Sheila. Y entonces resulta que ella se anda escapando de la violencia de Culiacán. ¿No está en Culiacán? Se fue a la Ciudad de México y lo dice para venir a la tranquilidad y sopas, perico, que le tiembla a la pobre Sheila. Dice, no, dice, no, ya ella me quiere. Mejor me regreso. Mejor me regreso. O sea, dice, no, pobre mujer. Estaba yendo a la Ciudad de México a distraerse y mira lo que le pasa, ¿no? Oye, por cierto, hablando de Sinaloa, pues Luis Miguel ya canceló también oficialmente Mazatlán. Algo que ya se veía venir, canceló Culiacán y canceló ahora Mazatlán. Esto por los problemas que tienen en este momento en ese estado de cuestión de seguridad y, pues, de violencia que todos sabemos. Yendo a nosotros, tema de interés social político. Estaba viendo, no sé si ubicas, que el 15 de septiembre en Tamaulipas invitaron a Susana Zabaleta. Y fue muy polémico porque Susana Zabaleta reclamó lo de los baches al gobernador, ¿no? O al alcalde. A los dos. Según yo, a los dos. El caso es que ahora la esposa del gobernador de allá se disculpó. Ella salió a disculparse que porque la gente no merece a un artista como Susana que vaya y diga esas cosas. ¿Quién se disculpó, Susana? No, la primera dama de allá. Ah, ok. Lo que no merecen es a la primera dama, más bien. O sea. Nos merecemos mejor gobierno, claro. Exactamente. O sea, a Susana Zabaleta no faltó al respeto a la ciudadanía. Al contrario. Hay videos de dos días después de lo que dijo Susana donde estaban tapando los baches. Ajá. Es decir, le deben a Susana Zabaleta, por su reclamo en el escenario, que los baches se taparan. Bueno, pero eso de que se taparan es un decir, porque van y le echan tierritas con piedritas y en la primera lluvia se lo lleva y vuelve el bache. Ese es otro punto. Pero bueno, gracias a Susana, o provisionalmente o no, taparon los baches. Entonces consideró una ofensa que Susana les señalara. Ajá. Es una ofensa, según la gobernadora de Tamaulipas, digo, la primera dama de Tamaulipas, que es una ofensa que un artista se pare en un escenario y diga, oigan, merecemos unas mejores calles. Sobre todo porque ella lo vivió y por eso se quejó, porque como la trasladan. Y aparte es de por allá a Susana Zabaleta, tiene todo el derecho. Sí, es de Tamaulipas. Norteña. Sí, verdad. No, ella es de Monclova, ¿no? Coahuila. Coahuila. Ella es de Coahuila. De todos modos, a donde vaya. No hay problema de geografía. A ver, no, no, no se puede quedar así. ¿De dónde es Susana Zabaleta? Zabaleta. Es de, es de todos. Es de todos, de todo el país. Es mexicana. Es mexicana y tiene derecho, claro que sí. De Monclova, Coahuila, nació en 1964. Claro, y aquí estamos hablando de Tamaulipas. Pero bueno, el caso es que, este, de verdad creo yo que no es para ofrecer una disculpa por las declaraciones de Susana Zabaleta. Es para ofrecer una disculpa porque tenemos baches. Ofrecerle una disculpa al pueblo por tener tan, tan feo la ciudad, seguramente. Exacto. Y ella, no, yo estoy muy apelada por haber traído a esta artista. Por, perdón. O sea, aquí algo está muy mal. Algo está bastante mal. Algo huele muy mal aquí. Oye, vámonos. Tenemos los valores distraídos. Sí, tenemos el mundo al revés, ¿no? En Monclovita la Bella, dice Javi Villarreal. Sí, está muy bonita. Nunca he ido a Monclova. No, yo tampoco he ido. No, he pasado. A Coahuila, pues, en Torreón. He ido a Torreón. Este, que está muy padre. Está muy padre. Viví toda mi niñez en una calle que se llamaba Coahuila. Ok. Qué curioso. Oh, mira. Y entonces, muy padre allá. La verdad es que en México, no por nada, pero sí creo que todos los estados tienen cosas bien chulas, que si la gastronomía, pero que si la arquitectura, pero que si el no sé qué. O sea, a donde vayas en México hay diferentes cosas que gozar, ¿no? Y entonces, bueno, abrazo a la gente que nos vea. Que vaya para Tijuana. Coahuila a denunciar los baches de allá. Ay, que la contraten. Que venga aquí también. Ay, sí. El otro día decía, este, te das cuenta que eres adulto cuando vas rumbo al trabajo y ya sabes dónde está cada bache y planeas esquivarlos, ¿no? Y es cierto. Cuando ya tienes una rutina, ya sabes dónde está el bache. Pero qué grotesco que te tengas que aprender los baches en lugar de caminar libremente. Tranquilo. Concentrado en la manejada, ¿no? En que se te va a ponchar una llanta o vas a caer en un bache. Pero pues todo tiene que ver con el robo, ¿no? Todo tiene que ver con la rapiña, con el robo constante de los gobernantes, ¿no? Es indignante. Es indignante en ese sentido. México siempre, en cuestión de baches, me parece que hay una indignación total, ¿no? Porque aparte esto hace que los autos se arruinen más rápido. Hay muchos accidentes. Hay muchas cosas. Dicen que, por ejemplo, la carretera Chihuahua-Juárez está terrible. Ha causado muchísimas muertes. Muchas muertes. Me contaron que el gobierno del estado se estaba haciendo cargo a pesar de que es una parte federal. Pero pues con el afán de que no sigan ocurriendo más muertes, el gobierno del estado tomó la iniciativa. Si el federal no hace nada, pues algo hay que hacer, ¿no? Exacto, sí, claro. Entonces, es una cosa muy fea. No por nada, o sea, no es porque hablar muy mal del gobierno de México, pero pues en general son las prácticas desde hace mucho tiempo. Entonces, Susana Zabaleta, tú muy bien, Susana Zabaleta. Muy bien, o sea, ojalá y hubiera más cantantes, ¿no? Como ayer lo que decíamos, los amigos del poder. Que hasta en California, dice Beatriz. Ay, Dios mío. Los amigos del poder, ¿no? O sea, ayer hablábamos de un Luis Miguel, amigo del poder, de un Juan Gabriel, amigo del poder, que jamás se atreverían en un escenario a señalar esto. Claro que no. ¿Por qué? Porque son parte de la corrupción. Hablando de Luis Miguel, Mariana Ochoa. Oye, Mariana Ochoa es medio, medio chismosa, ¿no? Un día deberíamos traerla de co-conductora, porque suelta la lengua rápido, ¿eh? Sí, hicieron mal en sacarla de imagen. Sí, porque mira, habló de cosas que no sabíamos de los OV7, de los integrantes, cosas muy personales que no sabíamos, ¿eh? Sí. De todos los integrantes. Y dice, no me corresponde, pero bien que lo dice. Y luego, este, por ejemplo, nunca se supo que Erika Zaba estuvo a punto de morir como Hiromi en el parto. Ok, no, nunca supo. Y lo viene a decir Mariana. Ok. Y digo yo, ¿y a ti qué te importa, Mariana? O sea, pues eso lo tendría que haber dicho Erika Zaba, ¿no? Es algo muy personal, me parece. Pero bueno, habló de eso, habló de allá, y que también habló de la mamá de Luis Miguel y de Alejandro Basteri. Ok. Porque anduvo con él. Está Mariana Ochoa. Sí. Y ya ves que, pues, el misterio de toda la vida, pues, es de dónde quedó la mamá. ¿Dónde quedó? Viva, muerta, este, ¿dónde está? Y entonces, dice, él vivía en la casa de un amigo en Tecamalchalco y recibió una llamada de un convento en Italia, diciéndole que su mamá había llamado a casa de ese amigo. Nunca supieron porque la buscaron durante mucho tiempo, nunca la encontraron. ¿Quién sabe si era el periodista tratando, haciéndose pasar por su mamá? No lo sabemos. Él sí creía que estaba en algún convento escondida hasta la fecha. Ok, Mariana Ochoa habla a nombre del hermano de Luis Miguel, Alejandro Basteri, y dice que el hermano de Luis Miguel sentía que está en un convento hasta este momento. Bueno, finalmente, el hermano de Luis Miguel habló y dijo, dejen descansar la memoria de alguien tan importante y dejar en paz a esa señora que no tiene nada que ver. Esto hablando de la honorina, ¿no? Ya no busquen publicidad a costa de otras personas. Y él siempre ha dicho... Hablando de más bien de Mariana, ¿no? No, según yo, habla de honorina también, porque ya ves que también se le ha este... ¿Cómo se dice? La de Ventaneando. La de Ventaneando. La mamá de Luis Miguel según Ventaneando. Exactamente. Pues bueno, Alejandro Basteri, evidentemente, no es un tema que le guste, al igual que a su hermano Luis Miguel. Es un tema muy delicado. En la serie, pues, se dan a entender cosas sobre el paradero, como de que ya no está viva, ¿no? Desde hace muchos años, desde que desapareció. Es decir, en los ochentas. Y por si quedaba alguna duda, pues, dijo, ya dejen su memoria en paz. Sí, exactamente. Eso que significa, pues, que la señora ya no está en este mundo. Claro, pero sí, Mariano Ochoa, me parece que no es la vocera adecuada del tema. Déjala ser, Ale. Déjala ser. No te metas. Alguien me estaba diciendo que sería buenísima para la casa de los famosos. Ay, pues. Porque es como Alicia Machado, habla y habla. No, Shanik. Ándale. Que también habló de mamá de Luis Miguel. Y tú te acuerdas que Alicia Machado también se metió en temas. O sea, hablaba y hablaba de famosos. Hasta de Adelita Noriega habló. Que sí, dónde vive. Que sí, dónde está. Y desde antes de entrar en la casa de los famosos, habló de la Trevi. Pero la Trevi sí le puso. Ah, claro. Estate quieta, Alicia. Entonces, Mariano Ochoa es un buen personaje para la tercera temporada de la casa de los famosos, ¿eh? Ojo, porque ahí tienen a una que tiene la boca muy suelta y le gusta opinar de los demás. Ok. Sí, sí. También habla de su vida. También habló de Bisoño, de que sí era muy divertido como novio y que no sé qué. Porque también tiene una historia ahí, mi Mariana, de que sí. Ahí tiene esa historia tan truculenta de tecuras que se acababa de casar. Ajá. Y ella cuenta la historia de esta manera, ¿no? Ella dice que se acababa de casar. Se fue de luna de miel. En la luna de miel, el marido desaparecía por horas. O sea, así de voy por un gancito y regresaba a las seis horas. Y ella decía. Lo fue a cero, ¿qué? Y así se la mantuvo toda la luna de miel. Entonces ella regresa como entre frustrada, como entre rara, como de qué está pasando, con quién me casé. Y entonces se va a los ensayos del reencuentro de OV7. Y había alguien ahí de la disquera como que siempre había querido ahí con ella. Y entonces, pues, se desuquean. Casada. Casada. Recién casada. Y traca. Y traca la matraca. Y se dan unos besillos y que les toman fotos. Y que las publica de TV Notas. Y que se vuelve un escándalo y eso provocó el divorcio. Ya después supo que el hombre, el con el que estaba casada, se escondía o se iba porque tenía problemas de adicciones. Por eso desaparecía por horas. Eso lo contó ella. Ella pensaba que a lo mejor le estaba poniendo el cuerno. Exacto. Me da risa cuando le pregunta Jordi, ¿y por qué terminaste con bisoño? Y ella dice, pues, porque éramos más cuates. Ay, pues sí. Amiga, no te diste cuenta. Yo que siento ahora ya a toro pasado, ¿no? De cómo veo yo la vida heterosexual que llevó Daniel. Y que además tenemos el derecho de opinar porque fue muy público. Y él, al hacerlo público también, este, sacó raja. Dinero, ¿no? Sí, por las ventas de las exclusivas. Entonces tenemos todo el derecho de opinar. Bueno, entonces resulta que yo pienso que él, porque cuando hablabas con sus exnovias, todas te decían, es un caballero, es un tipaza. Entonces dice uno, ah, mira, pues a lo mejor siento que esa era la manera de mantenerlas contentas, ¿no? Con regalos, con viajes, con dinero. No, pues a su ex cuñada, Carlita Díaz, le regaló un vestido. No me imagino a lo que le regalaba a las novias. Entonces yo siento que era una manera como de, ah, pues de llevársela muy chido, ¿no? Porque a quien no le gusta estar recibiendo regalos constantemente, ¿no? Pienso. A mí sí me gusta. Pues sí, entonces yo creo que Luis Miguel así las mantiene, digo Luis Miguel, Daniel Bisoño, así las mantenía como tranquis, ¿no? Sin reclamos. Porque siento que la parte de su homosexualidad era un secreto a voces, ¿no? Sí. Y te acuerdas que cuando ya, cuando ya se iba a divorciar de Cristina, pues sí se habló de que a Cristina le llegaban una cantidad de rumores de la vida social de Daniel fuertes, fuertes. Y hoy dicen que ella tiene novia. Ups. La ex esposa de Daniel. Cristina Cristina. Exacto, o sea, no, 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 una cosa, un mezcladero, pero tú súbele, pero tú bájale, pero tú vete para allá, pero vete a la izquierda, pero a la derecha, así está. Pero lo de hoy es, ¿quién quieres que gane la casa de los famosos? Dice nuestra encuesta de hoy, que ya nomás quedan cuatro de los tres, de los cinco que quedaban, ya nomás nos quedan cuatro. Como la canción. Cuatro. Ya nomás nos quedan cuatro. Y se nos fue la Brigitte ayer, anoche, ya lo comentaremos. Brigitte. Brigittos. Brigittos. Mayito, Gala, Arad, o Karime, y o sorpresa, queremos que gane Mayito con 60%, Gala, 23%, Karime, 11%, en este canal no va en primer lugar. No, somos público diferente. Somos diferentes públicos, y al último, Arad, yo creo que se lo robaron a Brigitte, pero bueno, es lo que yo creo. Yo también creo que anoche la salida era para Arad, pero es de casa, pero es una figura. Brigitte también, pero ha andado de aquí a allá. Sí, no, pero no se identifica como Televisa, ¿no? Y además es una figura, no solamente es de Televisa, es una figura que sale todos los días en la pantalla de Televisa. Sí, era difícil que le ganara a alguien como Brigitte. Ahora te voy a decir una cosa, y lo platicaremos más adelante, porque pues hay mucha nota de qué hablar, pero vamos a hablar de lo de Paul, por supuesto, y creo que ahí, anoche, ahí le dieron el gane a Mario Besares. Claro, claro, claro. Y empezaron las encuestas anoche. Por eso las encuestas de hoy. Y se fue súper arriba de Karime. Es que como que lo legalizaron, o sea, ya te perdonó el agraviado, digamos, y ahora ya eres, ya estás bautizado, ya te podemos dar papeles, ya puedes hacer programas. Uy, ya verán, ahorita vamos a hablar del tema. Estrella de Televisa. Ahorita hablaremos de ese tema a fondo. Pero bueno, toca también hablar de Adrián Marcelo, quien está de regreso en las redes sociales y está de regreso en las calles. Él ya está grabando el contenido, las secciones para su programa que tiene, que se llama Radar, este canal de YouTube, en donde él va, los, hace concursos de, si haces esto, si te fumas un cigarrito de esto, yo te doy un premio, yo te doy dinero, ¿no? Eso es lo que está haciendo. Ya hay imágenes de eso que estoy hablando yo en las calles, ¿no? Él ya está trabajando normal, pero Marifer Centeno, que se dedica a analizar la comunicación no verbal, ¿no? Este, amiguísima de Mr. Doctor. Ajá. ¿Cuál? Íntima. Marifer. Y entonces Adrián está en esos videos y Marifer Centeno lo que dice es que hay una gran inseguridad. Eso es lo que transmite con su gesticulación, con sus movimientos, al momento de ir caminando por las calles, tiene miedo. Tiene miedo, ¿no? Tiene miedo, mucha miedo. Por todo lo que se ha dicho, este, es obvio, ¿no? También, o sea, no es, no es lo mismo. Primero, porque viene de un cautiverio, viene de un encierro. ¿No? Segundo, lo que provocó el encierro. El encierro provocó una gran polémica, muchas acusaciones, muchas agresiones, denuncias. Es decir, él está consciente que hoy por hoy, 26 de septiembre del 2024, no es el hombre más querido de este país. No, hay una gran sector de la gente que no lo quiere. Ajá. De hecho, que lo odien. Sí. Entonces, pero, pues, ahora sí que Don Dinero es Don Dinero, ¿no? Y él está yéndose a las calles regalando dinero a cambio de que las personas consuman ciertas sustancias que él consume. Eso es lo que él está haciendo. Ese es su contenido, ¿no? Ese es el contenido que él ofrece y que él está vendiendo en este momento. Ahora, René Franco estaba diciendo en sus redes sociales que él considera, y según se enteró, que toda la cancelación, sobre todo en la Ciudad de México, del show de Adrián Marcelo con la mole, viene por una presión de la refresquera. O sea, Pepsi, Pepsi presionó como marca al lugar, ¿no? Que era el Pepsi Center. O sea, ellos como, porque obviamente es un corporativo, están divididos, ¿no? Cada quien se encarga de lo que se tiene que encargar. Entonces, la parte de la refresquera, la parte en sí de la refresquera, pues presionó corporativamente hablando para que Adrián no se presentara. No es nada descabellado que pasa. No, no es nada descabellado. Y las marcas se fueron de la casa porque no perseguirlo afuera. Ahora, lo que recomienda René Franco es que Adrián Marcelo y la mole se vayan a rentar otro venue, se vayan a rentar otro escenario, otro lugar, que no tenga un compromiso corporativo como este. Ah. Y que... Que venden agua de horchata. Nada que ver con los refrescos de Coca-Cola. Ah, pues Coca-Cola no lo abandonó, ¿no? No, nunca ha dejado la casa. La casa de Rexona. Nunca ha dejado la casa Coca-Cola. Pero estuvieron a punto, ¿eh? Fue el primer patrocinador que yo me enteré que en una junta de Televisa es el primer patrocinador que se quería bajar. Antes de... Acuérdate que los demás se fueron bajando conforme fueron saliendo. Es decir, empezaban a reclamar, ah, bueno, ya se fue fulano. Entonces, como que era de, si se fue fulano, yo voy a quedar mal si no me voy. Ajá. No necesariamente porque sintieran que sería lo correcto, sino más bien era por presión de los que ya se habían ido. Ajá. Entonces, Pepsi presionó Pepsi. Ahora sí que, Adrián, no tomes Pepsi porque no te quiere. Claramente, no te quiere. Pero ¿y la Pepsi qué culpa tiene? Ay, aparte no está tan buena como la Coca-Cola. ¿Sí? Ay, sí, el sabor no. Pues cuando yo tomaba Coca-Cola, sí es cierto, tenía vetada la Pepsi. ¿Uno toma Pepsi? No, cuando vas a un lugar y te dicen, no tengo Coca. Ah, bueno, pues déme la Pepsi. ¿Sí? Ey. Sí, eso sí. Y también sirve para lavar la batería del carro y todo eso. No sé. Es que eso dicen de la Coca. Oye, y luego René. Le echas a un sartén todo quemado, le echas Coca y dice. Y te lo limpia. Y la grosamente queda como nuevo. Ah, ok. Dice, René está indignado por el trato hacia Agustín Enoy y los demás de tierra dicen que no pueden tratar hacia una estrella como Agustín. Como Agustín. Ahora. ¿Estrella? Ajá. ¿Y quién dijo? ¿René? No, no, no. Los demás. Ah, ok. Él está indignado. Bueno, hay una parte que creo que tiene razón, pero también es una nota que comentaremos a fondo más adelante. Tenemos, acuérdense que son cuatro programas, entonces esa nota va un poco más adelante a fondo. Va para largo esto. Exacto. Y bueno, una lamentable noticia. Murió en condiciones brutales un actor que trabajó mucho en México en los noventas. Hay hasta portadas de Eres con esta Thalía. Thalía. Exactamente. Estoy hablando del actor de Televisa. Muere tras ser apuñalado en su departamento por un supuesto chico que le prestaba un servicio íntimo. El famoso hizo varias telenovelas en los años 90. Posteriormente regresó a Estados Unidos, su país natal. Estamos hablando de Eduardo Sol. 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 ¿Cómo se pronunciará? Quien participó en la telenovela Acapulco, Cuerpo y Alma. Él murió a los 58 años en un departamento. Fue la madre de Eduardo, quien confirmó a TMZ, este tabloide, este portal importante de Estados Unidos, que su hijo murió el pasado 19 de septiembre en un hospital regional. Tenemos el corazón roto por la trágica pérdida de nuestro querido Eduardo. Eduardo, como su familia, sabemos que su bondad ha tocado las vidas de tantos. Pedimos que esa bondad regrese ahora, permitiendo que nuestra privacidad sea respetada. Mientras procesamos nuestro dolor. En lugar de flores, pedimos que se hagan donaciones a nombre de Eduardo a una fundación que es para personas que tienen lupus. Ok. Eso se hace muy padre, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que hay tres ciencias. Las flores ahí se van a secar. En cambio, el dinero le va a servir a alguien. De acuerdo con periodistas como Raúl Gutiérrez, el actor sufrió una agresión en su departamento el pasado 10 de septiembre y falleció hasta el 19. Su deceso fue dado a conocer hoy en la ciudad de Miami. Por su parte, cuentas de Twitter aseguran que lo asesinaron y que fue una persona que le estaba prestando un servicio íntimo. Quien le hizo esto, ¿no? Entonces, pues lamentable noticia, muy triste noticia. Lo pueden buscar y van a encontrar estas imágenes que les decimos de Acapulco, Cuerpo y Alma, de Contalía, etc. O sea, en los noventas estuvo trabajando mucho acá. Ok. Descanse en paz. Y también, este, pues le estuve buscando las fotos y todo, sí, vi que estaba con Talieto, pero no logré ubicarlo en una telenovela. No lo identificaste. No, la verdad es que, pues, hacía personajes no tan trascendentes, ¿no? Hace mucho tiempo, aparte. Sí. A lo mejor los que tienen una memoria extraordinaria de telenovelas. O que son fans de las telenovelas, claro. O la gente que trabajó con él. Claro. Oye, tenemos un mensaje de último momento. ¿Quieres verlo? Ah, sí. Si te propusiste bajar de peso y no solamente no has bajado, sino que has engordado, es momento de cambiar la historia. Son dos meses intensos, cuatro tipos de alimentación diferentes. Y aquí la gran ventaja es que las dietas se sirven hasta por seis meses más. O sea, asesoría personalizada por WhatsApp directo conmigo. Ponte en forma, vete bien, luce bien y sobre todo que estemos sanos. Atrévete a ser sano, atrévete a hacer el reto. Adiós, logja, mix. Cuatro tipos de dieta, ocho semanas. Mándame WhatsApp, mándame WhatsApp, mándame WhatsApp ahora mismo. Ahí está el WhatsApp de Loyuki de la Nutrición, 5551-03-8721. Y es el último reto del año. Es la oportunidad que tienen nuestros baldilludos para llegar y humillar a la gente en diciembre. ¿Y por qué quieres que humillen a la gente en lugar de...? Porque esto es como en tono telenovela. No, con humillar, no. Ustedes van a llegar, van a partir plaza, van a malmirar a la familia. Así de, hum, hum, toma mi champú. Huele mi champú. Ándale. Bueno. Entonces, 5551-03-8721, Loyuki, Loyuki de la Nutrición. Loyuki, saludo, Loyuki, ¿dónde andas? Andaba de vacaciones, ¿no? Andaba, sí. Andaba bailando ahí en el mar. Sí, sí, lo vi. Como, como, ¿cuál sirena? En el mar la vida es más sabrosa. Sí, yo lo vi moviéndose, moviéndose así para acá, para allá. Como diciendo, miren, entrenle al reto y se van a poner. Estaba bailando la canción de Brenda Besares. Ah, la de Brenda Besares. Ahora es Tim Mar, el bueno Yuki de la Nutrición. Bueno, hablemos ahora de Mayela Laguna. Este tema también, por supuesto, es un novelón de nervios, ¿no? Es una historia que parece que también no tiene final. Ella no le quiere poner un punto final a esta historia. Vamos primero con Enrique Guzmán, ¿no? El señor Enrique Guzmán, que por supuesto reaccionó negativamente hacia... Enrique reacciona a prueba de ADN y desconoce al hijo de Mayela Laguna y dice, para mí no existen. Así lo declaró a través de una entrevista. No, 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 no te metas. Esas son ingaderas, gritó Enrique al reportero. Te suplico que no me molestes con todo respeto. Te suplico que no quiero hablar del tema. No quiero saber nada. Enrique Guzmán también negó haber tenido un papel en la realización de la prueba de ADN. Dice, no es cierto, yo no hice nada, yo no hice nada. No te preocupes, no quiero hablar más del asunto. Afirmó que para luego declarar que el menor a quien en un inicio consideró su nieto ya no existe más para él. La señorita Mayela ya terminó de estar en esta familia y a esa señorita para mí se le borró todo el telón. No existe, no existe el niño, no existe nadie, dijo Enrique Guzmán. Bueno, pues sí está enojado don Enrique Guzmán. Tiene razón. O sea, aquí sí hay que ser muy claros de que tiene razón. El niño sigue existiendo, obviamente, y va a existir, apenas va empezando su vida y que se alarga, pero para él ya no existe. Para él no existe porque no lo considera de su familia, y pues sobre todo por el engaño, ¿no? Yo creo que el engaño sí está feo. Sí, pero sí se oye feo, ¿no? El niño ya no existe. Pues la mamá ya no existe, pero pues el niño no te despertó ningún sentimiento bonito. Pues por lo visto no, por lo visto no. Porque no tenía sentimientos bonitos para Frida, que era su nieta. Luis Enrique Guzmán dice que lo sigue amando, pues oye, le hicieron creer que era su hijo y él lo creyó y así lo amó, pero el señor parece que... Ahora, por ejemplo, se sabe que Vicente Fernández, que es un caso muy similar, ¿no? Tampoco, o sea, también no volvió a ver a Rodrigo, que sepamos. Ajá, según lo que se sabe, no. Y eso que, por supuesto, ahí estamos hablando que él sí amó muchos años a Patricia Rivera, ¿no? Pues así fue una relación larga. Ahora, no es la única desconocida que le están dando a Mayela Laguna. Otro que ya le ha desconocido fue Gustavo Adolfo Infante. También. Que mucho tiempo la tuvo en el programa. Es que la defendía y todo, y le daba su lugar, y le daba su crédito de que ella era la mamá del niño, ¿no? Exactamente, dice... Que era la mamá del niño de... Dice Enrique, era el papá. Correcto. Mayela fue una artista del engaño, declaró Gustavo Adolfo. A mí me engañó. Engañó a todos los medios. Fue una mentira de esta mujer y yo creí en ella. El periodista confió a medios que cuando invitó a Mayela a su programa, el minuto que cambió mi destino, se acercó para preguntarle si existía la posibilidad de que Guzmán Pinal no fuera padre de Apolo. Posibilidad que ella descartó por completo. Conmigo se sentó en mi programa y así a los ojos se lo dije, Luis Enrique es el papá. Y contestaba, sí, no hay dudas. Y respondía, le preguntó, ¿no te acostaste con otro? No, para nada. Ella tenía total y absoluta certeza y seguridad. Es una señora que ha venido mintiendo. En lo concerniente a las versiones que sugerían que sostuvo una relación con Mayela, porque eso lo dijo Chismeno Like, negó Gustavo Adolfo Infante que haya sido él quien la contactó con el licenciado Porfirio Ramírez para que la representara legalmente, aunque reconoció que sí conoce al abogado. Dice, ¿yo cómo le voy a ofrecer al licenciado Porfirio si mi abogado se llama Alfonso Beceiro? Yo no sé quién le haya ofrecido a Porfirio. Aclaró que al licenciado Ramírez lo conoció en el ámbito social y no profesional. Pues llegaron a coincidir en varias fiestas en el reventón. Asegura que pese a los rumores desatados, él no se siente afectado debido a que se trató de una polémica absurda sin ningún fundamento válido. Lo tomó como lo tomó como una tontería. No puedo, no puede haber algo que no existió nunca. Tengo tanto trabajo que no pongo atención en esas cosas. Y dice, además aclaró que ha sido una sola vez que ha visto a Apolo cuando recién nació y Luis Enrique y Alejandra visitaron el estudio de primera mano. Yo supongo que Mayela más bien, ¿no? Mayela y Luis Enrique. No, así dijo que Alejandra. Pero yo a Alejandra nunca la vi de primera mano. Yo vi la imagen, esa imagen de la que hablan y yo vi a Mayela y a Luis Enrique. Entonces, a ver, pues sí, finalmente ella daba una versión tan convincente y lo hemos dicho en este programa. Realmente era tan convincente, era tan aguerrida para defender su versión y para defender su inocencia que por eso no dudábamos. Este, sobre todo porque decíamos, claro, pues esta mujer no tiene la fama ni el dinero que tienen los demás. Obviamente la van a tratar de hacer menos, la van a tratar de, no. Pero ahora entendemos que pues Luis Enrique por algo tuvo sus dudas y su primera duda y llegó a hacer una prueba. Perdón, Luis Enrique. Debería entrar a la casa de los famosos. Es buena para las estrategias. Pues ya ves que hasta la, sí es cierto, ya ves que hasta la Pasquel dice que ahora nos tenemos que andar disculpando. Y ya le dijimos que no. No, 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 no va a pasar. Pero tienes razón, es buena para mentir. Acuérdate que la casa de los famosos es un juego de mentiras también. Es eso, o sea, es jugar a través de la mentira del si te quiero, pero te nomino, del te doy la puñalada, pero espérate, pero no. Y se necesita cierta dosis de maldad o mucha maldad para entrar ahí. Dicen demasiado, estoy disfrutando mucho Esta recta final de la casa De los famosos Anoche, ¿qué pasó? Salió Arad No, salió Arad Al patio, porque la que se fue fue Abril Ya viví otra realidad, ya me estaba yo Y dije, no, no, ya me Salió a despedir a Brigitte Tú muy bien demasiado Que disfrutes la recta final de la casa Están haciendo buen trabajo Yo creo que lo de ayer fue histórico Creo que fue un muy buen momento Televisivo Que validó de otra manera La casa, es decir Fue un momento emotivo Emocionalmente conmovedor Y no emocionalmente Sucio y perturbador Como con Adrián Agustín es una estrella fugaz, es más Ya el lunes nos vamos a olvidar de él Y eso que Sol es Argentina Pero sí ha dado mucha audiencia Nosotros lo hemos vivido en nuestro canal De Alexito Chismes Ajá Toda la semana hemos hablado de él Como una telenovela Y nos ha dado numerazos ¿Eh? Numerazos Sí, sí, sí Oye, ahora Sí, hay unos que no nos han funcionado tanto Pero Agustín, Mariana Paula, no Ricardo, tú no Paula Oye, Ricardo Es que tuvo muy poquito Huye Huye como cobarde Estaba viendo una imagen Creo que era de Eden Torantes Ajá Donde lo trata de entrevistar Ya ves que siempre se ponen a las afueras de Una de las puertas del estacionamiento, ¿no? Y él sale en su auto Este Y entonces nada más les hace así Y oye, pero párate aquí en la esquina Un poquito No, pues cómo se va a parar Si cada vez que habla la riega Mejor ya Mejor me doy un tiempo No quiere hablar En lo último que habló Así De los temas escabrosos Fue en su propio canal Ajá Regresó a su canal Ah, que ya volvió, ¿no? Con el teo Ajá Y lo viste Sí, sí Casi lo vi todo Y vi Me faltarían 10 minutos Es una primera parte Ok Este Y él Es que esta excusa de yo no sabía Yo no era yo Entré Y nunca fui yo Y dices Sí fuiste tú El problema O sea Yo creo que el discurso Ricardo Peralta Y los demás inútiles de tierra Tienen que cambiar ese discurso No si eran ustedes Era la peor versión de ustedes Tienen que Tienen que hacer entender a la audiencia Que sí son humanos Que sí pueden tener un lado podridito Pero decir Es mi peor Es mi lado oscuro Discúlpenme Pero decir Y excusarse O en Adrián Marcelo O excusarse En que no era yo Yo siento que es una Es una estrategia Tonta Que no ayuda Que no ayuda Y tal no ayuda Que te voy a decir una cosa Él regresa a su canal De esa explicación Y no sube Ni un suscriptor Tiene la misma cantidad De suscriptores Y los números Mmm So so Pero No sube O sea Tiene 979 mil Cuando ellos ya estaban En un millón doscientos En ese canal Ya tienen placa Del millón Va a tener que regresar Es demasiado Dice la realidad Supera las novelas En el caso de Mayela También están para una novela Bueno ya se ha usado Muchas veces en las novelas Yo creo que de ahí lo aprendió ¿Cuántas veces La villana ¿Cuántas veces La villana No le hacía creer Al protagonista De que se había acostado Con ella Está Rocio Vanquels En Los Ricos También llora La Cantoral En Soraya Esta Soraya Montenegro También estaba embarazada Supuestamente Ajá En la Tormenta Acabo de Precisamente Hoy en la mañana Estaba viendo un Corto Donde William Levy Le quita la panza A la tempestad De embarazada Ajá ¿Quién era? Pues a la novia Que tenía ahí Ok No es un recurso Telenovelero Muy usado Bueno La del Cuna del Lobos También A ver es que Sí Rebeca Jones Ajá Cuando le hace La gatada La Catalina Pam 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 Sí no No es que Muy usado Acuérdate que Hay varias generaciones Que fuimos educados Por la televisión Y no lo podemos negar Y somos dramáticos Entre mujer Casos de la vida real Pero para mí Pero Carrusel Pero a mí se me hace Que Mayela veía en TV Telequite Y todos estos Programas de Telerrealidad No telenovelas Precisamente O cosas de terror Ah Pero Pero ese es Recursos muy novelero Voy a hacer creer Que estoy esperando Un hijo No yo creo que Esa sí es maldad Genuina Nada que ver No lo copio De ninguna parte Bueno Hablando ahorita De Gustavo Adolfo Infante Hay Zafarancho Zafarancho En Sale el sol Ay me encantó Esta foto Mira la La cara de Gustavo Enojadísimo Son malos Son bien malos A veces con las fotos Pero pues es divertido Es show Pero la chilindrina feliz Ah sí es cierto Todo viene por la Chili chili chilindrina Ajá Que anda promocionando Una serie de Disney Con Susana Alexander Las dos son las protagonistas Maduras Mamá Cake Ajá Mamá Cake Se llama La serie Ajá Y entonces la chilindrina Hace polémica Porque según lo que se contó No aceptó Que el periodista Gustavo Adolfo Infante La entrevistara Hay que recordar Que pues sí Van a hablar de farándula Para eso están Los pájaros en el alambre Ana María Alvarado Joana Vega Viestro Y Gustavo Adolfo Sí, ya Ingrid y Mark Tach Ya demostraron que de farándula No saben mucho No saben nada Nada Tengo que comentar Les dijo Gustavo Un acto de solidaridad Que hubo esta mañana En Sale el Sol Llegó María Antonieta De las Nieves La chilindrina A promover una serie Y yo les dije La chilindrina sabe Que estoy yo aquí Y me dicen Gustavo Tú eres titular de este programa No importa que la chilindrina Sepa o no sepa Pues es que Pues tendría que Prender la tele Para saber que él está Todos los días ahí va Pero aparte si va a un programa Pues se Me va a entrevistar Fulano de tal Y te aguantas Obvio Porque a ver La promoción como tal Para productos así Saldría carísimo O sea Es incosteable Porque O sea ni siquiera pagado No es pagado No, no, no Sí, porque si es pagado Entonces ya pueden decir Ah, quiero que me entreviste Correcto Esto no es pagado Esto no es pagado Y nada más que Ingrid No, no De acuerdo con Gustavo Adolfo Una vez que María Antonieta Se enteró de que La entrevistaría Empezaron las exigencias Se puso rejega Que ella no entraba Si estaba yo Y les dije No se preocupen Aquí no se trata De una feria de las variedades Yo me salgo Posteriormente Gustavo relató Que Johanna dijo Si Gustavo no está Tampoco estoy yo Porque somos un equipo Ok Y entonces Mi Anita la más bonita Dijo pues yo tampoco Si no está Johanna Y si no está Gustavo Yo tampoco Y luego salió Maxine Y dijo Ah no Maxine Está en otro programa Ante esta situación Los productores Tomaron la decisión De que fuera Rafa Ingrid Coronado Y Mark Thatcher Quienes tuvieron que Entrevistarlas Que aparte pobre Mi Susana Alexander Que nada tenía que ver ¿Verdad? Vela No tenía Vela En la entierro Ah no Pues ella es la protagonista De la serie Exacto Y pues no les cancelaron Pero la entrevistó Quien les estoy diciendo Ahora ¿Qué sucede? ¿Por qué la chilindrina No quiere ser entrevistada Por Gustavo? Ella está molesta Porque siempre Gustavo dijo Que era muy gandalla Y abusiva Porque se había robado El personaje de la chilindrina Y lo sigue pensando En un momento En el que Chespirito No renovó al personaje Ella se aprovechó Se lo robó Y se lo quedó Pues Tiene razones Gandallismo Que lo haya creado Ella y lo que quieras Pero era de Chespirito Sí aparte Gustavo Siempre ha tenido Una mejor relación Y lo sabemos Porque la ha entrevistado Múltiples veces La chimoltrufia Doña Florinda Doña Flori Entonces por eso también Yo creo que la chilindrina Cree que él toma partido ¿No? Este Ahora Yo creo que Ahora que bien Las dos compañeras Nos vamos contigo Sí Joana y Ana María Muy bien Ladies Y me parece que Muy mal Por parte de la señora María Antonieta Porque al final de cuentas Pues si está yendo A promoción Pues ahora Te toca soportar Porque tu producto Y tus compañeros Que te acompañan No tienen que estar Ahí Este Soportando tus exigencias O tus enemistades O si va a hacer papeletas Pues diga Mejor que vaya Susana Alexander Y los demás actores Y yo me quedo aquí afuera Ajá Sí pero exigir No No lo No me lo pongan a él O sea Quítenlo de su sección Como quien dice Pues cuánta atrevidad Sí doña María Antonieta Qué onda con usted Pero es la vieja guardia Se pasa Es esta vieja guardia Que cree que al tronar los dedos Las cosas van a suceder Ese es el problema De figuras como ella Y figuras de su generación Que crecieron Pero ahí también La producción Debía haber dicho Pues es lo que hay Doña Antonieta Lo toma o lo deja Pues sí Es como lo que decimos De la Pazquel Quiere Porque ella dice Y porque sale Ay ahora pídale Ofrezqueme una disculpa Y como digo yo Y todas las majaderías Que tu familia ha hecho Cuando se van a disculpar Ustedes ¿No? Cuando han amenazado A periodistas Cuando han golpeado A periodistas Entonces No No señora O sea No nada más Porque tú digas Ahora va a pasar Pues sí pasó Se tuvieron que ir los tres Último momento Angélica Vale La vi haciendo un en vivo La vi enviando mensajes Al parecer A raíz de la polémica Con Gala Montes Y el título Que le pertenecía O le pertenece A Angélica María De la novia de México Y que Cuando Angélica Vale Le preguntaron Sobre que Gala Era la nueva novia Era la nueva novia De México Y como que No estaba tan de acuerdo Tampoco es que se infartó Ajá Simplemente no estaba Como tan de acuerdo Pues resulta Que le ha recibido Muchos comentarios Muy agresivos En redes sociales Ya sabes que ahorita Este Nosotros lo vivimos ayer Ahora es Sor Gala ¿No? Ahora es Este Santa Gala Sí Entonces no la podemos Criticar Ni podemos decir nada Porque la gente Se pone muy chuki Lo cual Nos viene valiendo La verdad Pero en el caso Angélica Vale Ya se defendió Mira Ahí están los mensajes Angélica Vale Dijo Y asegura Se dice en una entrevista Se dijo Sí Dije en una entrevista Que la novia de México Era mi mamá Y que de broma Defendería Está muy mal redactado Angélica Vale Nunca tirándole mala onda A nadie Pero En fin Las épocas han cambiado Y ahora les gusta mucho Y todo mal interpretar Pero ya bájenle dos rayitas Yo solo me dedico A entretener A que la gente se divierta Con mi trabajo Ni mi madre Dice mi mi madre O sea Ni mi madre Y yo Ni yo Hemos seguido Hemos Hemos sigo Jamás Es que lo que pasa es que Yo creo que estaba muy enojada Estaba muy enojada Y no comenzaremos A ahora O sea Cuántas faltas de ortografía Llevan La vale Como cinco Ya no hablaré más De este tema Gracias Y como siempre dijo Menos odio Y más amor Y ya lo registró Doña Angélica María El El nombre Mira Ya hay más A ver si esto está bien redactado Los títulos Los pone el público En eso Si estamos de acuerdo El público siempre ha mandado O sea que hay mucho amor Para mi mamá Para mí Y también para Gala Que nos une el hecho De haber empezado Desde muy chicas Nuestras carreras En esta vida Aquí ya se estaba tranquilizando Ya empezó En esta vida Hay cosas mucho más importantes Que el hate Y la cantidad de insultos Que recibimos Por algo que no hemos hecho Por eso no había publicado nada Pero no se vale Que por un chisme Siga esta mala onda A ver Ya basta de tanta tontería Nunca he hablado mal de nadie Jamás lo haría Mucho menos Demandar a alguien Por un título Lo que importa Es el amor del público Y sé que hay un lugar Y amor para cada uno Que estamos en esta carrera Aquí no hay mala onda Contra nadie Pero ya registramos El título Y al que se lo ponga Entonces si viene la demanda Oye a ver Es importante Porque también hizo un en vivo Yo la estaba viendo En Instagram Desde las instalaciones Ya ves que ya hace Un programa de radio Desde la estación de radio Subió un en vivo También diciendo Prácticamente lo mismo Que está diciendo ahí Que ya no se vale Que de verdad Paren a los ataques Porque les ha llovido O sea Van y las insultan A las dos A sus redes sociales Y no hay razón Porque no hay una razón Lo que se publicó Esta semana En la revista TV Notas Es un trascendido Y yo lo que les digo Es que tengo casi Así ha puesto Mi Lo que sea De que esa información De que la quería meter A la cárcel a Gala Porque es donde Se volvieron a prender Contra ellas Yo te aseguro Que esa información La mandó La mamá de Gala Montes ¿Tú crees? Sí O sea No creo La verdad Que ninguna De las Angélicas Se quiera meter En un proceso legal Primero No viven en México Dos Nunca han sido De escándalos Tienen una carrera limpia Nunca se andan peleando Con nadie Como por qué ¿Por qué se van a venir A pelear con Gala Montes A estas alturas De la vida De Angel Camarilla? Bueno A lo mejor colgarse Del tema del momento Pero no No victimizarla O revictimizarla No, no lo van a hacer O sea Eso es un invento Que viene Acuérdense que La mamá de Gala Renovó Sí O sea Sí Pero estaba libre el título Como lo de la chilindrina Que Gala A Gala ni le ha de interesar el título Gala ni sabe Hombre Gala Cuando han dicho lo de la novia de México ¿Tú crees que a Gala le interesa? Sí, claro que no Mira, lo bueno de todo esto Es que lo registró Doña Angélica María Y no Poncho de Nigris O Sergio Mayer Ya ves que les da por registrar Lo que pasa en la Casa de los Famosos Nuestros compañeros del gremio Los reporteros Vayan A ver Yo les digo Vayan y pregúntenle A la mamá de Gala Si tiene que ver con todo esto Les aseguro Que su expresión facial Y su respuesta Les va a dar mucho De qué hablar Yo aseguro Que esto tiene que ver Con la señora La sargento Matute Es la que está detrás De este escándalo Ni a Gala le interesa El título Te lo aseguro Yo creo que para Gala Está demasiado cursi Ni a las Angélicas Les interesa Andarse desgreñando La personalidad de Gala En la Casa de los Famosos No creo que Ah, quiero ser La novia De él No Entonces Ya Oye, porque aparte A ver, respetemos Respetemos a la señora Angélica María Yo, o sea A lo mejor las nuevas generaciones No tienen todo el conocimiento Pero esa señora Es una de las mujeres Más talentosas Que ha tenido este país Multifacética Lleva toda su vida En el mundo del espectáculo Ha hecho teatro Ha hecho Ha cantado Todos los géneros musicales Que se le han dado la gana ¿No? Ha hecho cine Ha hecho telenovelas Ha hecho series en inglés O sea La señora Angélica María Es una Artista Totototota Que merece Todo nuestro respeto Por favor ¿Eh? Ahí nomás Les dejo El mensaje ¿No crees tú? Sí, claro Claro que yes Si ha hecho comentarios Muy fuera de lugar Dice por aquí Fátima Pues sí Pero pues también es su mamá Hay que entenderla ¿No? Pero yo pienso A ver, ahora la gente Mira, yo ayer llegué A una comedia familiar Y me dicen Que se murió Silvia Pinal Y lo yo ¿Cómo? ¿Cuándo? Ah, que hace días No Ajá Este ¿Qué le van a hacer la eutanasia? No O sea, la gente hoy Da por hecho Muchas cosas que solo leen Y entonces hay muchas fake news ¿No? Yo los comentarios que he visto De Angélica Vale No se me hacen Como para que Sea un reclamo tan fuerte O sea, simplemente Pues es su mamá Y dijo Pues la novia de México Y le respeta la trayectoria Porque la admira tremendamente ¿No? Entonces Ya nos están tirando ¿O qué? No Ah, yo dije Ay, nos están tirando otra vez Bueno Entonces Este Vayamos a otro tema Que es Ay, este también es muy polémico Pues ni modo Vamos con Alina Hernández Resulta que Alina Hernández Le dio una entrevista A Bonchote No A nuestro amigo Ponchote Ella llevaba Lleva varios años Sin dar una entrevista Sucedió hace Ya décadas Con Sergio Andrade Y con Gloria Trevi Recordemos que esta mujer Es una de las mujeres Es una de las mujeres más valientes Del mundo del espectáculo ¿No? Porque en 1998 Destapó Un escándalo Que nadie se había atrevido A destapar ¿No? A sus 21 años Decidió contar una historia Que hasta el mismo título Creo que hubiera habido Que hubiera habido más muertes Como las de Ana Dalai ¿No? Y a lo mejor Algunas de las chicas Por las historias Que ellas mismas cuentan Y lo que vivían Al lado de Sergio Y de Gloria Y de Mari Y entonces En esta entrevista Lo que sí quiere dejar Muy en claro Que además Muy buena entrevista Ponchote Lo que sí quiere dejar En claro a Lynn Es que Gloria La ha difamado Durante todos estos años Gloria En su película Y en su serie La pone como si fuera Una mujer fácil Que para empezar No era una mujer Era una niña Adolescente De 13 años Ah, sí Llega a los 13 años A este A esta organización ¿No? Por así llamarla Y entonces Ella dice Que para empezar Eso está muy mal Segundo También siempre ponen A la mamá de Lynn Como si fuera una Una mala mujer Que no cuidó a su hija ¿No? Y que era ambiciosa Y que veía Por otros intereses ¿No? Y ella dice Esto tiene que quedar claro Que no Mi mamá Quiso Por todos los medios Habidos Y por haber Hizo todo lo posible Para que no me casara Primero Luego Estuvo ella siempre Tratando de rescatarla ¿No? Aunque ya era Demasiado tarde Porque Lynn Ya estaba Dentro de este Círculo Otra de las cosas Que deja claro En esta entrevista Es que Porque también Se le ha tachado De ser una ambiciosa ¿No? Y de que ella Lo que quería Era que su disco Y su disco Y su disco Y explica Que en algún momento Ya hasta la mamá En la desesperación Ya había conseguido Otro productor musical Que era el de Tatiana ¿Te acuerdas que Tatiana Cantaba baladas En aquel entonces? Entonces ya había conseguido Otro productor Y es decir En ese momento Ya no era Ni lo más importante El disco Ella ya estaba En su mente Ya estaba Controlada ¿No? Y Ahora Porque una cosa Es lo que dijo Hace 20 años Bueno Sí Más de 20 años En el 98 26 años Una cosa Es lo que decía En aquel entonces Y que ahí está documentado Y otra cosa Es como ve las cosas Hoy Por lógica Porque hoy Es una mujer Mucho más madura No es una chava De 21 años Y hoy las cosas Las ve distintas Y yo siento Que hoy Ve más culpable A Gloria Trevi Hoy para ella Quedan más claros Los términos Que pueden aplicar Para lo que a ella Le fueron haciendo Día con día Y sobre todo Esta labor De convencimiento ¿No? También aclara Porque también Se le ha tachado De que ella También reclutó Y dice Pues reclutadora No fui Que si lo hubiera sido Pues estaba Dentro del sistema Pero no lo fui Yo lo único Que hice fue Pedirle un teléfono A Marlén Calderón Y el teléfono Se lo di a Sergio Y la labor De convencimiento De Marlén Y quien le lavó El cerebro a Marlén Fueron Gloria y Mari O sea Alín le pidió El teléfono A Marlén La vio en algún concierto Exacto Dame tu teléfono Para hacerte famosa Y Sergio Andrade Y Sergio Andrade Y la Trevi O a quien haya sido Hicieron la labor De convencimiento Correcto La labor De convencimiento De que Sergio Te interesa De que tienes Que estar con Sergio Que Sergio Va a estar enamorado De ti Eso no lo hizo Alín Hernández Entonces dicen Esa parte La diría No tendría problema En decirlo Y dice Que se acaba De reencontrar Con Marlén Calderón Y habló Con Marlén Y Marlén Le dijo No, no Es que conmigo Tú no te tienes Que disculpar Porque tú a mí No me lavaste El cerebro O sea Si me pediste Mi teléfono Pero tú no eres La culpable De lo que me pasó Así le dijo Marlén Calderón Recientemente Son cosas Que no sabíamos De verdad Es una entrevista Padrísima Que hizo Que hizo Poncho Está increíblemente Bien llevada Y sobre todo Verá hoy A una mujer Que Que la siento Más segura Que nunca Ella dice He tomado Terapia Desde el día Uno Que salí De ahí Hasta el día De hoy Lo sigo Haciendo Pues porque Las secuelas Emocionales Que le dejaron Fueron Muchísimas De alguna Manera A ella Nunca La La destrozaron O sea Nunca lograron Tener el 100% De control Sobre ella Aparte La ventaja Que tiene Sobre las demás Es que estuvo Pues muchísimo Menos tiempo Sí Porque pues Gloria ¿Cuánto Estuvo? No Marlén Y todo Bueno María Raquenel Estuvo antes Que la Trevi Correcto Y antes De la Antes de Marlén Hubo otras Que no estuvieron Tanto Pero la más antigua Ahí era Marlén Y poquitas Pero lo que más Enfatiza Y creo que Eso sí Hay que recalcarlo Porque hay gente Que ha visto La película Que está en Netflix Hay gente Que ha visto La serie Que está en Vicks Es Yo no soy Esa mujer Que está presentando Gloria Trevi Y ella dice Claramente Creo que la que me odia Todos estos años La que me ha odiado Es Gloria La Trevi O sea Gloria Yo lo que Y aquí lo comentamos Cuando analizábamos La serie Capítulo a capítulo Aquí lo dijimos Gloria En su mente Sigue teniendo Dos enemigas Que son Aline Y Pati Chapoy ¿No? Y bueno Serían tres Porque también Amariboquitas No creas que la traga Mucho Pero a esas dos Principalmente Siento yo Que son a las que Más ataca Y son las que Abrieron el caso Y que finalmente Aunque la llevaron A la cárcel Por algunos años Terminó liberándola ¿No? Si lo ves Desde este punto de vista Ahora Si analizas Más a fondo La bioserie De Gloria Y lo decíamos Aquí también Y ahí están los videos A todas las demás Chicas También pareciera Que las odian O sea A las de la cuesta ¿No? Este Porque siempre Las pone Como malvadas Como caprichosas Etcétera Y en algún momento De la serie Romantiza mucho Lo que tiene que ver Con Sergio Hay muchas escenas Muy romantizadas En la serie Con Sergio Y a las chicas Siempre Las pone Como sus villanas La ponía Como una buscona Y a la mamá Peor Que aceptaba Hasta cheques De Sergio Para que lo Como que lo chantajeó Al final ¿No? Correcto Te voy a quitar Hasta la sonrisa Creo que hasta hay Una frase Por ahí Que dice la señora Y le dan Dinero Y no recuerdo Si hasta Propiedades O algo así En la serie Obviamente Hay un dato También que dice Aline Hernández Gloria Gloria siempre Siempre negó Convivir Con la familia De Aline O sea Ella niega La labor De convencimiento Y dice No es cierto Yo he estado Muy ocupada Con mi carrera Y dice Aline Que hay un video Que debe circular En YouTube Dice Donde Gloria está En el cumpleaños Número 14 De Aline En la casa De Aline Y en la boda De Aline También estuvo Claro Que la serie La ponen muy dolida Porque se le está Casando el gran amor De su vida Es que te digo Que en la serie Hay una parte Muy romantizada O sea La parte De yo estoy Enamorada De Sergio ¿No? Y ellas son De alguna manera Las villanas Que llegaron A quitarme Al amor De mi vida Porque así Está Así es la línea Así es la sinopsis De esa serie Sorprendente Vea la entrevista Ponchote Tú muy bien amigo Increíble entrevista Ahí está Pati Hernández Nos mandó Un super chat Hola muchachos Los saludos De Riverside California Estoy feliz Anoche vi Anoche fui a ver A Nodal Y salió Ángela Y cantó Una canción Con Nodal ¿Cuál canto? Sí vi Sí vi Que ahí estuvo Este Y no no Están derramando miel Como no tienes una idea Estaban cumpliendo Dos meses Qué padre Y llenó Pues es que ya son Ya son esposos Ya Ahora ya Ya este Ya no le grita Eres Porque eres mi novio No le grita Porque eres mi esposo Ajá Oye ¿Viste que Pepe Aguilar Sacó una canción? Sí pero yo pensé Que era Cristian Nodal Porque canta Igualito Igualititito La misma voz de Nodal No sé si Le hizo los coros O algo así Pero no Hicieron un dueto Pero parece que Es Cristian Nodal Aunque Pepe Aguilar Siempre ha cantado Como muy juvenil No sé si tiene la voz Sí Pepe tiene una voz Muy fresca Sigue teniendo una voz Muy fresca La verdad Este Y pues Pepe Saca una canción El día de hoy A todas las plataformas Digitales Ya por ahí Se había filtrado Un poco de la letra Y había sorprendido Que es como un reclamo Es como un reclamo Es como lo que hizo José Luis Perales Hace muchos años Con y Y como es él Y como es él Y en qué lugar se enamoró de ti Era también parecida a la historia Sí que era para una Para una de sus hijas A la que se le había ido Hay varias versiones No recuerdo la otra versión Pero sí hay varias Esta canción se llama Haz las cosas bien Haz las cosas bien Y este Ah no espérate Se llama Cuídamela bien Y ahí Una de las frases Es Haz las cosas bien Es como de las frases Más importantes De la canción La letra ha causado Conmoción A pocas horas De que salió Este A mí me parece Que es un Como muy Tóxico Lo que Lo que escuché Ah sí muy intenso Sí Parece que se la está cantando Una No sé Alguien que le quitó su morra Parece que le quitaron Al amor de su vida Ajá Este dice Voy a hacer muy claro Las cosas bien Para forajidos Mi hijo aquí no es Le quitaste el viejo A la mejor mujer Ajá Amala Demuéstrale al mundo Que agarraste el rumbo Es parte de la melodía Y pues es un claro reclamo A Nodal Pero yo digo Porque como que Responsabiliza mucho A Cristian Nodal De lo que está pasando De la relación Cuando ella es una mujer Ya Que tomó Esta decisión Es decir Hay una responsabilidad De ella También De elegirlo Sí La está poniendo Como si tuviera Un adolescente Que no sabe Lo que quiere De la vida Que seguramente Está muy chavita 20, 21 años Pero también Dele Dele Ella decidió Claro Es como que Ya no es tuya O sea Ya es Bueno Ni siquiera de Nodal Es libre Pero pues es la esposa Es como Como si Te voy a prestar Mi celular Cuídamelo Ajá Ahí te lo encargo Ajá No, espérate Pues si el celular Si no decidió Que se lo prestaras Pero Ángel Aguilar Decidió Estar con Cristian Nodal Bueno Pero pues es canción Hay que meterle Pero si está toxicona Sí, pero No creo que Le llegue ahorita Que decías lo de ¿Cómo es él? No, esa canción No, no, no Esa canción es todavía Después de tantos años Y sigue La pones Y Ay, así como que Se me enchinó la piel Ahora es que tenemos Pocas canciones Que los autores O los cantantes dicen Es mi experiencia Es mi vida Eso casi no ocurre No O sea, es la verdad Siempre se cantan Las canciones O sacan las canciones Los famosos Y no dicen Es mi historia Aquí Si está pasando Según yo Por ejemplo Por mujeres como tú Que fue el primer Gran hit De Pepe También es una historia De él Él estaba en una crisis De su relación Y se va A un lugar Con Con Fato Y le empieza a decir Lo que la letra Terminó siendo Entonces Puede ser que esta canción Pueda ser un éxito Porque viene desde adentro Es que después De lo de Shakira Que sí dicen nombres Y hasta apellidos Y todo claramente Y no sé qué Factura Y el pique Y lo menciona Como que se está poniendo De moda Ajá Como que la En la forma No duda Dudo que Alicia Villarreal Haga otra rola Como Te quedó grande La llegó ahora En su divorcio con Cruz O la nueva de Shakira Que se llama soltera Y habla de lo feliz Que está soltera Como que hoy Se tiene que personalizar Más lo que vas a sacar Ajá Porque si no No vas a conectar Entonces Después de muchos años Pepe Aguilar Saca una canción Que viene desde su vida ¿No? Viene desde su historia Viene desde su Este relación Con su hija De su experiencia Ajá Sí es que dijeron Pepe va a monetizar Con esta situación Y lo está haciendo Y si es cierto Ahí está la monetización Claro Porque Qué más claro Que forajido ¿No? Así se le dice A Tiene un disco Que se llama Forajido Tenía un tatuaje Que decía Forajido No sé si ya se lo Tiene un tatuaje Tiene un disco Tuvo una gira Ajá Forajido es Cristian Nodal Así las cosas Exacto Oigan En ese momento Por favor La gente que luego Llega y nos ve Pero que no están suscritos Es momento de suscribirse A este canal Pum 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 Activen la campanita Para que les notifique Que hay nuevo video Y por supuesto A los que ya son familia Y que ya nos siguen Desde hace mucho tiempo Es el momento justo Para pucharle El me gusta Pum 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 Aquí los estoy viendo Señora La estoy viendo Púchale Aquí así Ok ¿Todo bien? ¿Con los me gusta? ¿Cómo vamos? Pues hay más o menos Es que luego nos fallan Somos muy exigentes Nos fallan muchos Déjale Refresh Seiscientos sesenta likes En este momento Queremos mil Mínimo Tantos que habemos conectados No manches Déjale Setecientos diez Ahí está el Setecientos Queremos ver ese número subir ¿A poco no se ve bien bonito Cuando sube ese número? Fíjate Nos dice la princesita Que hoy Felipe Arriaga Estaría cumpliendo Ochenta y siete años ¿Te acuerdas de Felipe Arriaga? El mejor amigo De Vicente Fernández Lo vimos en la serie De Vicente Fernández Que era Bastian El hijo de Edith Márquez Que también era un gran cantante Sí Felipe Arriaga Cantaba bien chilo Y de los que Vicente Fernández Sí dejó crecer Y que lo desvivieron Muy raro Sí Bueno lo dejó crecer Porque le debía la carrera Casi casi Porque él fue el que Uno de los que lo apoyó Cuando andaba de mariachi Y le dijo Vente vamos con mi papá Oye que cállate los ojos Que estaba viendo un video Que subió Edith Márquez Resulta que el dieciocho De septiembre Ajá Digo el Dieciséis El dieciocho No el dieciocho fue Dos días después Estaba dando un concierto Y no podía parar de llorar ¿Por? Porque en ese momento Su hijo estaba muy grave No sé si Bastian O el otro Porque tiene dos Y que Y que entonces Hace cuenta que Antes de subir al escenario Ella se entera De que el hijo está grave Ok Y que no puede Y que le dijo Es que no puedo cantar Le dijo al esposo Porque el esposo Es su representante No puedo cantar No puedo cantar Te tienes que subir a cantar Tienes que subir Pero es que mi hijo Me necesita en este momento Ya está el público ahí Tienes que subir Entonces sube Y ¡fum! Se desmoronó Hay un video de ella En sus redes Ajá Dice No podía Y dices Es que se entiende Son humanos ¿No? Porque hay esto De el show Debe de continuar Pues se inventó Hace mucho tiempo Y ahorita no aplica Fíjate Aplicó Bueno No Digo No es el caso Y pues Esperemos que ya esté bien Que ya está bien Ya está bien Pero Sara García También Es que Sara García Hay unas leyendas Y unas historias Principalmente la de los dientes ¿No? Pero también la de su hija Momentos antes de entrar A una obra de teatro A actuar Le avisan que su hija Se murió Ay Dios Y la señora dijo Pues hay ¿Cómo dijiste ahorita? El show Debe de continuar Y continuó Es que hay quien puede Y hay quien no puede Susana Zabaleta Canceló un concierto Por lo de su papá Pues se me acaba de morir Mi papá Ajá No Y en este caso Estaba delicado El hijo de Edith Ya Pues es que no No somos robots No, no Y aparte Si hay algo Que siempre lo dice Su vida Son sus hijos O sea Imagínate Y la gente entendería Yo creo que si se hubiera Bajado y hubiera dicho Saben que no puedo Mi hijo Ajá La gente le hubiera Bravo No, y en ese momento La gente empezó Porque la vieron Obviamente ellos No sabían Lo que ya estaba pasando Y ya nomás vieron Que en una canción Se desmoronó Ajá Y no podía Creo que es la canción La de Soñé Que te perdía Vámonos Ajá Y que dice Y te juro por Dios Que me moría O sea Habla de que vas a perder A alguien Entonces en esa canción Es cuando no pudo Continuar Edith Ajá Pues imagínate Estar cantando eso Muy complicado ¿Qué pasó? Nada Sígueme Ah Y entonces Así están las cosas Con la bella Edith Márquez Pero afortunadamente Su hijo está bien Ella misma lo posteó En las redes sociales Bueno Vámonos a más temas Porque ayer Sergio Mayer Criticó Esta estrategia Por así llamarlo De la producción De la casa De los famosos Donde le envían A Mario Besares Pues de alguna manera El boleto ganador El boleto ganador Para Mario Besares Para la casa Definitivamente Fue el miércoles Cuando entra El hijo de Paco Stanley Paul Stanley Hay que recordar Que ahí había Una historia pendiente De reconciliación Entre ambos Una duda Razonable Que la opinión Pública Cierta parte De la opinión Pública Seguía teniendo Sobre todo A raíz de la serie O a raíz del Documental De Mario Lo puso No lo puso Y el hecho De que el hijo De el desvivido Entre A la casa Le da Una Un aval Es como un aval Que entró ¿No? Para Para Mayito Oye lo que decíamos ayer Ayer lo dijimos Y Sergio Mayer Ayer también decía Estas estrategias Pues no se valen Dice Dice Sergio Sergio es el que lo dice Dice no se valen Estas estrategias Porque le estás Favoreciendo A una sola persona Claro entonces Lo que la gente Anda diciendo ahora Es que si Ya favorecieron a Mayito Pues que favorezcan También a Karime Y metan a Manelic Con la que tiene Pleito desde hace Algunos años Y también sería Un gran momentazo A lo mejor no tan fuerte Como el de Mayito y Paul Pero pues estarían En igualdad de condiciones Es lo que el público Pide y el propio Mayer dice es que Esto fue el gane O sea y lo dijimos ayer Yo chequé la encuesta Veinte minutos antes De lo de Digo después De lo de Paul Y a los veinte minutos Se disparó Mario en las encuestas Es que cuando pasan Cosas así Si hay tendencia Cuando pasó lo de Gala con Adrián Marcelo Todo el mundo juraba Si se hubiera acabado La casa Ese fin de semana Gana Gala Y si 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 Exacto Porque era la víctima En ese momento Ahorita ya se nos olvidó Si hubieran bajado el telón Gala sería la ganadora Pero por un porcentaje O sea en ese momento Mayo Mayito Mayititito No era tan fuerte No Se fue haciendo Con el challenge De Brenda Ajá Y luego con la canción Que le hicieron dentro De Mayo Mayito Mayititito Y con personalidad Hay que decirlo Pero estaban En el mismo porcentaje Mayo Mayito Mayititito Y Carime Hasta que entró Paul Si ahí se disparó Y vean todas las encuestas Como está súper Arriba Ajá Entonces Sergio Mayer Tiene razón O sea En esta historia Tiene absolutamente La razón Aquí hubo Una preferencia Hacia una persona Y le ayudaron A una persona A conseguir el primer lugar De que pasó Pasó Debería entrar Debería entrar En todo caso Debería entrar Manelik Debería entrar La mamá de Galamontes Y hacer Ah claro Hacer ahí el numeracho Adriel Marcelo A pedirle perdón Lo cual no va a pasar Ahí se corre el riesgo De que pase todo lo contrario Y quien me está faltando Arad Arad ¿A quién? El hermano Los Los voladores de papán Ah No sé Ah no A su hermano Los voladores de papán Ahí en el jardín A reconciliar Sí De que A pedirle perdón Sí Pero no Sí se notó Un gran Un gran Favoritismo Claro Oye Volviendo a la casa O siguiendo más bien Con la casa De los famosos René Franco Ya afuera Te llamabas Órale Me saludas A nunca vuelvas Adiós Se llamaba Ajá Pues resulta que Él mismo publicó Un mensaje Diciendo que Hasta el miércoles Había sido Este Hoy no El miércoles No estuvo ya ¿Verdad? Bueno Ya no Que ya no va a ir Que ya no va a ir A las galas O sea Ni tiempo le dieron De despedirse Se supone que Pues hubiera tenido Que ir todavía El viernes O sea Hoy Y no Ya se fue Ya no va a estar Hay muchos rumores De que a lo mejor Hubo algunas cosas Que no gustaron De las críticas O el comportamiento De René Franco Sobre todo en redes sociales Que se manifestó En contra de la productora De hoy Ajá O sea Como estuvo Echándole pleito A A Andrea Rodríguez De hoy Dicen que tal vez Eso fue Que a lo mejor Se quejó a Andrea De que como es posible Que le tiren Siendo de casa Ajá Puede ser que por ahí Sea El castigo Entre comillas Y también dicen que Se apoyó Así como muy intensamente A A Paul Digo a Adrián Marcelo Ah sí Y también que por ahí Pues los patrocinadores Y ya sabes Exacto Entonces pues vaya usted A saber Él prometió Que va a decir la verdad De su Inesperada Cuando termine Salida Cuando se acabe la casa O sea el domingo El lunes Ajá Bueno el domingo El domingo puede El domingo en la noche Ya puede soltar De hecho yo pienso Que el domingo Este Adrián Marcelo Puede dar un mensaje Ya en la noche Yo siento que sí Sí Ajá Siento que puede ser Una de las bombas Y que a lo mejor Eso va a ensombrecer Quien gane Porque el escándalo Puede ser Adrián Marcelo Y no Este El ganador ¿Tú qué crees? Depende de lo que digas Si dice algo de Mayito Ajá Exactamente El evento Pero pues también Como que no tiene Mucha credibilidad Adrián Marcelo En este momento Mira te voy a buscar Una publicación De Adrián Marcelo Y la voy a poner ahorita Aguántenme Dos Felipe Rubio Muchas gracias Por tu súper Súper chat ¿Cómo estás amigo? Hola Dice la encuesta De hoy ¿Estás de acuerdo? Que Maxi No quiere hablar De la demanda De Anita Alvarado O sea No quiere hablar De la demanda Con Anita Alvarado 77% No está de acuerdo Y 22% Sí está de acuerdo Ok Mira Vamos a Voy a quiero poner Este mensaje De Adrián Marcelo Criticando El beso De tres que hubo Así Dice Vuelve en Escafé Publica Adrián Marcelo Ya está bien agradable El contenido Criticando El beso Porque entró Wendy Ajá Y entonces Mira O sea Ya está dando Como señales De que va al ataque Pero no entendí Por qué vuelve en Escafé Está criticando O sea Los patrocinadores Se fueron por el contenido Y entonces Él dice Ah pues va a volver En Escafé Por este contenido Como diciendo Este contenido Es muy agradable Es una ironía Ok Ok Ajá Entonces dice Ah mira Mira van a volver Uy qué bonito contenido Es la ironía De Adrián Marcelo Estuvo divertido Lo de Wendy Pero pues es que Te digo que este Ha de estar tan ardido Ajá Adrián ha de estar muy ardido La que no está Estaba no ardida Encanijada Es la josa Ah claro Porque Ayer entró María José Y se escuchó Espantoso Si ya con Ana Bárbara Ya se oía desfasado O sea Ella estaba cantando Y lo que decían Sus labios Iba por un lado Ajá Y la canción Por otra Con la josa Si se Mira lo que dijo Terminó de Joder La cosa María José Loyola O sea La josa Dice Hoy nomino con dos puntos A los encargados De audio De la producción De la Casa de los Famosos Y un punto A quien le valió El soundcheck Que hicimos cuatro horas antes Y que en ese momento Había salido perfecto La salvación para mí Es para mi ingeniero La salvación es para mi ingeniero De sonido Mi equipo Y obviamente Para los finalistas Y claro que nunca hago Aclaro que nunca hago Aclaro Aclaro Que nunca hago playback El audio y video De la Casa de los Famosos Claramente estaban Desfasados Como los que les decía Diana Bárbara Los que estábamos Adentro de la Casa Nunca supimos del fallo Hasta que salimos Buscar culpables Ahorita Y a nivel de la pena A lo que sigue Dice que ella está bien Y que está bien Pues es que Imagínate Que frustración Porque era La participación De ella Dentro De casi la final Del programa Estaba padrísimo Y pues Se escuchó fatal Yo empecé a ver Comentarios Es mi tele O así se oye Y yo también Cuando Ana Bárbara Yo dije Exactamente Es mi tele ¿Qué está pasando? Ay ya Dicen la garantía ¿Dónde está la garantía? Vix de veras De veras Exacto Y nada No no Era el mal sonido Pues y aparte Si hizo además Prueba de sonido Y salió perfecto Porque le movieron A la consola Si ya había hecho Prueba de sonido Y entonces Empezaron a decir La Josa hizo playback No no hizo playback La Josa no Pasado También Ana Bárbara Parecía que estaba Haciendo playback Exacto Y la Josa canta increíble Yo la he visto en vivo Y es buenísima en vivo O sea desde que estaba En Cava ¿En cuál estaba? En Cava En Cava Sí Claro Oye vamos con Paola Rojas Comentábamos el otro día Pues que ya está Fuera de Televisa No la dejaron Despedirse de netas divinas ¿Sabes dónde No nos cayó el 20 Donde también la corrieron? De la máscara Era la voz en off No si nos dijeron Por aquí Alguien para Butulero Pero a mí se me pasó Comentarlo Era la voz en off De las temporadas pasadas Y ahora ya es otra voz Ya no es Paola Rojas Ya Y entonces Apareció en Sa ¿Dónde crees? Sí Telemundo Que la quieren en Telemundo Conductora invitada En Al Rojo Vivo El programa que era Mirka Mirka y Mirka Ajá Pues ahí apareció Paola Ah no Nada más No era Mirka hoy está En la mesa caliente En la mesa caliente Entonces Paola Estuvo De invitada Y pues La gente en Estados Unidos Dicen Es buenísima ¿Dónde la sacaron? Pues es que allá no es famosa Allá no la conocen No Estaba la vida Dando noticias Que el otro día Y nada que ver Ay Entérate del vínculo De Paola Con Felipe Calderón Ay Yo creo que ya Paola está más allá De ser o no La sobrina de Felipe Calderón Si es sobrina de Felipe Calderón Sí Y pues a lo mejor En su momento Pues a lo mejor La apoyaron Y ya sabes Porque es Las televisoras Así son Pero si no hubiera tenido Con qué Pues hubiera estado Unos meses No tienes con qué Adiosito Pero si tiene con qué Y según yo Paola empezó Antes de que él fuera presidente Es decir Paola viene desde Desde Telehit Ok Desde Reino Aventura Estaba con Keiko O algo así Ajá O sea Ya hace mucho Y entonces Coincidió que luego su tío Se vuelve este Presidente Y pero Pues la verdad es que Paola Rojas A mí me parece una mujer Muy talentosa Ajá A que parará Debe entrar Joana Y Gavir Ajá Sí es cierto No pero ahí Si hubiera habido Descreí Tienen razón Pero ya la Ya lo perdonó Dijo No dijo Que no No Ay no sé Yo la Yo vi que sí Que dijo que estaba de acuerdo En que En que Garaz está tratando de cambiar Y que ella ya lo perdonó Ah bueno Ok Sí 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 Dice Pero ahora debería entrar Ferca la novia de Jorge ¿Por qué mi Sole? ¿A poco? Ah también Dijo que le calla gorda Ferca es cierto Sí 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 Es que le dejaron el micrófono Prendido y se oyó ¿No? Mira también Cris Burbuja Jorge Ugalde ¿Qué? Debería entrar Ah Con Ará Con Ará Ay no Pues Ará Se van a hacer un posicionamiento Así largo Ándale Otro posicionamiento Nomás Como de fila del Oxxo Como de Como de fila del Oxxo Paola debutó en los noventas Sí 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 Claro No no Por eso respetamos a Paola Porque Paola viene Antes nada más que Pues sí Es que a ver También ¿Qué hace? Pues su tío Luego fue presidente Pues ni modo de No es mi tío Pues es su tío Pues ya qué Sí ni modo que me retire De la conducción Porque mi tío es presidente Ajá Exacto Bueno Ahora vamos con La tía Maxine Y la prima Anita La prima Anita La prima Anita Y la tía Maxine Mira tanto que se quería No hombre En todas las fotos salían bien No pero acuérdate Que nunca trabajó con ella Ah no Pero pues eso lo dijo En un momento de locura A mí No sabía ¿Ya la perdonaste? No sabía lo que decía Claro que sí Maxine Cotsay Niega tener privilegios En el juzgado Donde Ana María Alvarado La demandó Hace más de un año Anita Alvarado La demandó Por despido injustificado Y para que le pague Pues una Una indemnización Que por supuesto La tía Maxine Se ha negado ¿No? Ana María ha señalado Que lo único que pide Es una justa liquidación Después de más de Treinta años de trabajo Imagínense nomás Sin embargo Bueno la presencia De Maxine Generó varias especulaciones De que habría recibido Un trato preferencial En los juzgados Para calmar Todas esas especulaciones Maxine Explicó en su programa Todo para la mujer Y aclaró Que no habla Del proceso legal Con Anita Porque se debe De litigar En los juzgados Y no en los medios Uy toda la vida Litigando en su programa Todo Lo de los demás A ver yo me acuerdo Que lo de Lo de García Pato Si lo contó En su momento Cuando los demandó García Pato Entonces Que diferencia De que te demandó El esposo Olivia Collins A que te demandó Tu mano derecha De treinta años No Pero bueno Dice yo nunca he hablado De la demanda de Anita Porque yo creo que No se debe De litigar En los medios Y no en los juzgados Ayer fui a los juzgados Estuvieron diciendo Que me habían dado privilegios Pues si te dieron privilegios Maxine Entraste Por la puerta de empleados Y no por la puerta Donde entra todo el mundo No me dieron privilegio Yo me metí Por el estacionamiento Público Si no saben Donde está Mala tarde Subí como cualquier Hijo de vecino Lo que si es que Llegué muy temprano Porque yo tenía que hablar Antes con mis abogados El único privilegio Que me dieron Y que le agradezco Muchísimo al señor Medina Mora Es que me dio Una silla Porque ahí en esos juzgados No hay ni una silla Donde sentarse Ese fue todo El privilegio Que me dieron Ok Maxine explicó Que no había acudido A ninguna audiencia Por motivos de salud La primera no fui Porque fue el año pasado Y me dio COVID Por tercera vez La última que fue Hace 15 días Estaba yo con vértigo No podía Ok Entonces ella dice Que no había ido Por enfermedad Pero creo que dijeron En otro espacio Si no me equivoco En el de Flor Dijeron que ya le Quiere prohibir Hablar de ella A Anita Así Ajá Que ya no quiere Que ya no quiere que hable De ella Ok Es que A ver No creo que pueda Es su historia Y es su trabajo Y es donde ella estuvo Y la libertad Y la libertad Expresiona Pero aparte Comunicadora De toda la vida Y censurando Ajá Tía Maxine ¿Qué pasó? Tía Maxine En serio Encarecidamente Lo hemos dicho aquí Ha quedado usted muy mal Mi tía Maxine Este Nos parece que Desde el día Uno Las cosas Las ha hecho Incorrectamente No ha seguido Los procesos Pero sobre todo Le ha faltado Congruencia Llevamos treinta y tantos años Viéndola En su programa Tanto de radio Como de tele Y lo que uno espera Es que lo que se ha dicho Tanto tiempo Hoy lo aplique ¿No? Con transparencia Con empatía Hacia su empleada Eso es lo único Que como público Es lo que se le ha pedido A la tía Tía Se ha equivocado Recule tía Hay que recular No le haga caso A su hijo Su hijo La está malinfluenciando Sea justa Punto Aplausos ¿Cómo ves? ¿Qué tal? Sí Está totalmente de acuerdo O sea Toda la vida Toda la vida Han hablado de pleitos De divorcios De demandas De no sé qué En su programa Toda la vida Este Ha Ha Yo Quiero pensar Que he defendido La libertad de expresión Y ahora la está censurando Ajá Entonces de qué estamos hablando ¿Cuántas veces han vetado Al programa de Maxine En Televisa Por ejemplo Porque no les gustaba Lo que decían ¿No? ¿Cuántas veces Los famosos Se han enojado? O sea Ella sí ha sido Porque fue un programa Que abrió camino Entonces Fue de los primeros programas Que sí criticaban Los vestuarios Que sí criticaban Las escenas Antes de Ventaneando ¿No? Y hoy Hoy quiere censurar El tema Y hoy no hay Transparencia Y creo que Eso es lo único Que el público Exige Y no le viene bien Y sobre todo ¿Cuántas veces Pues ha exigido Justicia No sé Y a la hora De pagarle A una empleada Que le tiene que pagar Por haber estado ahí Y que ella misma La liquidó No lo quiere hacer Pues sí Lo justo Es lo justo ¿No? 30 años ahí Al final Las cosas Ya no estaban bien Pues ok Pero no Borras 30 años de historia Ya